Muy bien, termino contándoles que el riesgo de la edad a la hora de ser padres no es exclusivo de las mujeres. Científicos de Suecia y Estados Unidos aseguran que los hombres que tienen hijos después de los 45 años se enfrentan a un riesgo más alto de que estos niños padezcan problemas como autismo, hiperactividad y esquizofrenia.